Grupo de Oro Presenta Quienes con sus seis décadas o más de vida Lucieron preciosos trajes regionales Del municipio de las que son provenientes Así como vestidos de noche La directora general del sistema DIF Michoacán Nelly Sastre Gasca Comentó al respecto Estamos muy contentos porque bueno Debemos de decir son 21 instituciones Las que están participando Pero estamos todavía más contentos aún Porque son 46 participantes Las que tenemos el día de hoy Fueron 15 las que participaron el año pasado 46 las que tenemos este año Por lo cual bueno Estamos muy contentos Contamos con un muy buen jurado Debemos de decir que están los organizadores De nuestra belleza Michoacán Está por parte de la Secretaría de la Mujer Del sistema Michoacano de Radio y Televisión De la Secretaría de Política Social Son más de 20 municipios Y bueno esto nos hace todavía Que enriquezca mucho más el evento Juana Mora Chávez Que desde ahora representará Las mujeres de la tercera edad También ganó un viaje a la costa michoacana Mientras que Sara Berber Rubio Ganadora del segundo lugar Se le otorgó un día de diversión En un parque acuático del estado Y María Guadalupe Ríos Paz Ganadora del tercer lugar Disfrutará de una cena En un reconocido restaurante de la ciudad Con imágenes de Víctor Saldaña E información de Atsiri Macías Agencia Cuadratín